hola gente que tal bienvenidos nuevamente aquí a mi canal les hablan que quede ser nuevamente esta vez nos encontramos en magma, el mapa es este tipo de fuego que habíamos dicho muy bien vamos a ver ya estamos aquí iniciamos para allá, muy bien buenos por aquí a ver qué tal es asiático aquí un centro de restaurante, muy bien yo asumo igual este que ya lo habrán visto y tal en otros vídeos, a ver por aquí pero yo por el siempre he hecho tenerlo en el canal y llevárselo a todos mis suscriptores, a todos ustedes no tengo problema de que aunque ya otra persona lo hayan subido, aunque ya sea PS3, no importa o sea que falso se ve ese fuego huevón, se ve demasiado feil está horrible loco bueno no importa esto también está como que horrible o sea el fuego se ve demasiado mierda huevón o sea pero mierda en exceso mira oh ¿qué pasó? ¿qué pasó? ah la lava quema oh la lava quema interesante muy bien seguimos borriendo el mapa la lava quema sabemos que la lava quema vamos a venirnos por aquí mapa está bonito este o sea bonito en el sentido de por medio porque los bordes con eso el fuego está asqueroso muy bien por aquí como siempre los digo los mapas una cosa es como se vea y otra cosa es como se juega por aquí no había pasado ¿no? muy bien por aquí por aquí si pasé ajá por aquí si pasé y ahí se estaba conectando el mapa venimos por aquí he estado jugando mods de death la verdad no he experimentado el mapa como tal estaba jugando mods de death desde la madrugada así que claro durmiendo de por medio ¿no? así que no he podido jugar en multiplayer no me he dado la oportunidad ni el tiempo o tarde o temprano jugaré y traer unos cuantos gameplays me imagino a ver por aquí oh esto es un pulpo ya lol oh mira se mueven los ojos oye está bastante bien esa animación ahí comida sushi aquí muy bien este otro baño aquí el borde de donde empezamos sin embargo yo esperaba que aquí temblara en el mapa que temblara que cayera fuego lava o sea no que tuviese bordes de fuego y que el pizarro te quemara porque el mapa va a ser por el centro o sea la gente va a andar por el centro no por los bordes bueno mira que se ve horrible loco se ve horrible el fuego ese en serio ustedes lo quieren yo también lo quiero hay que probarlo oh increíble si o sea la gente va a andar por el centro no por los bordes entonces o sea yo pensé que la lava iba a bajar o algo o que se yo huevón pero iba a estar más animada la cosa tipo hidro que sale el agua el de la represa no así tan simplón y si me paro aquí en la lava aquí no quema aquí no oh ahí sí ah ok justo cuando te pares en la lava está bien eso ahí ha sido justo el parárrafo en la lava y bueno gente ya todo esto fue el mapa de magma espero que lo hayan disfrutado que ya luego veremos que tal está en el multijugador nos vemos hasta la próxima gente pasenla bien cuídense bye ya está en el multijugador